Buenas tardes para todos los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días para los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos todos a este webinar donde hablaremos hoy sobre el control remoto en tiempo real de la calidad de las aguas mediante imágenes. Un evento patrocinado por la empresa Aquacorp que ha desarrollado un sistema de control y alerta temprana de la calidad del agua que permite estimar de forma continua, remota y en tiempo real mediante el uso de cámaras, parámetros físico-químicos como el color, turbidez, sólidos en suspensión, conductividad, oxígeno disuelto, demanda química de oxígeno o pH entre otros. Para ello contaremos hoy con Pablo Pérez que es fundador y CEO de la empresa y con la colaboración de Juan José Salas, el médico del agua y miembro del consejo asesor de Aquacorp. La exposición de ambos durará unos 45-50 minutos y a su finalización abriremos nuestra habitual ronda de preguntas. Recordad que la presentación de hoy la tenéis en la pestaña de app en compartir medios y mi compañera Tina estará coordinando el chat durante la tarde para todo aquello que necesitéis. Y ya sin más dilación doy paso a Juan José Salas, miembro del consejo asesor de Aquacorp, para que comience con su exposición. Juan José, buenas tardes y adelante con tu presentación. Es un placer tenerte aquí hoy de nuevo. Muchas gracias, José Miguel. Buenas tardes, buenos días. En primer lugar, agradecer a José Miguel y a Pablo la invitación a participar. En este caso le prometo que voy a ser más breve que de forma habitual, puesto que mi objetivo solamente es actuar un poco a modo introductorio a la charla de Pablo, que realmente es el experto en la materia que hoy nos ocupa. ¿Pasamos, José Miguel? De forma que yo lo que quiero unas pinceladas sobre el insinicio en el mundo de análisis de agua mediante el uso de imágenes. Esta idea nace, como saben, la gente que me conoce, en los últimos años de mi vida laboral he tenido la oportunidad de llevar a cabo diseño y construcción de PETAR, EDAR, repartida fundamentalmente por Centroamérica. Mucho de esta EDAR en situaciones, en poblaciones pequeñas, aisladas, de difícil acceso. Y cuando volví a casa, después del trabajo realizado, entre otras inquietudes, siempre me ha saltado la de, ¿y esto cómo se va a llevar? ¿Cómo se va a controlar? Si es tan complicada, remota, pequeño, ¿qué se puede hacer para solventar este problema? Y como los vuelos son muy largos, los vuelos siempre da tiempo a pensar. Y, pensando eso, me ocurrió la idea de que todo el mundo tiene un móvil, prácticamente todo el mundo tiene un móvil. La pregunta era, ¿sería posible tomar una muestra de la entrada y la salida de la PETAR, hacer una foto con un móvil en condiciones controladas, enviar esa foto, recibirla yo en el centro, en este caso la Fundación Centro, donde trabajaba, procesar esa imagen y llegar a tener una especie de semáforo. No pedíamos mucho al principio, ¿no? No queríamos una exactitud, una precisión desmesurada. Un semáforo que nos dijera más o menos cómo se encontraba esa prueba que habíamos hecho en cuanto a la calidad del vertido. Y esa es la idea inicial. Y con esa idea, al poco tiempo, tuvimos la oportunidad de presentar un proyecto a la convocatoria de retos colaboración con el nombre de Contrimac, Control por Imagen de la Calidad del Vertido de las Estaciones Deporadoras de Aguas Residuales, en la cual participaron Consul Nima, empresa nacional de reconocido prestigio en el mundo de tratamiento de las aguas, Soltel, una empresa dedicada al desarrollo del software, Faico, Faico es la Fundación Andaluza de Imagen, Color y Óptica, que iba a llevar el peso básico del proyecto, dado el tema, su enfoque hacia el tema imagen, y un centro de investigación como el CENTA, en el cual he estado trabajando hasta hace prácticamente un par de años. El periodo de realización era de 2016 al 2019 y los objetivos que se perseguían con el proyecto eran los siguientes. Como objetivo principal, conocer en detalle y en tiempo real y a bajo coste, importante, información sobre la calidad del agua tratada en la SEDAR-PETA. Ese era el objetivo principal y con ese objetivo, el proyecto intentaba desarrollar un sistema con dos modalidades diferentes. Uno específico para PETAR-EDAR de tamaño medio-grande, en el cual se iba a monotrizar la calidad del agua empleando una cámara, una cámara de vídeo en continuo, enfocada hacia el efluente final de la depuradora. Y en el caso de las PETAR más pequeñas, con menos recursos, el sistema era el que hemos comentado anteriormente, la posibilidad de, mediante una foto, enviar la foto, procesarla y tener esa estimación de calidad del vertido de la pequeña depuradora. Esos eran los dos sistemas que se pretendían desarrollar en el proyecto Contrimat. Ahí aparecen los hitos y interés del proyecto, que iban desde la selección de qué parámetros íbamos a medir, a desarrollar un sistema experimental de laboratorio de captación de imagen, y, como paso final, la validación del sistema a escala industrial. Ese era el objetivo en la fase del proyecto, tal como se manifestaba en el pliego que se llevó a cabo. Algunas imágenes para que veamos de qué estamos hablando. A la izquierda aparecen los frascos que se empleaban para capturar la imagen de las muestras, diferentes muestras. A la derecha, el prototipo de cámara que se diseñó para captar las imágenes. Más a la derecha, cómo se colocaba el frasco dentro de la cámara para obtener esa captura de imagen. Y contábamos con una gran ventaja. En la planta de Carrión, nunca me cansaré de decirlo, la gran ventaja que tiene es esa diversidad. Más de 40 sistemas diferentes de tratamiento en cada salida, lo cual nos permitía tomar muestras muy variadas para que el sistema fuese aprendiendo progresivamente. Incluso así, no eran suficientes las muestras, y contamos con la ayuda del laboratorio de IBO5, de aquí cercano a Carrión, que nos facilitaba, una vez que analizaba muestras de su trabajo diario, nos facilitaba el valor numérico de la concentración sólido de IBO y de QO, y además nos daba la muestra para que hiciéramos la fotografía correspondiente y archivando esa captura y el sistema fuese aprendiendo progresivamente. Lamentablemente, pues a los dos años de iniciar, una vez que teníamos el sistema ya a escala laboratorio trabajando, la empresa FAICO dejó de trabajar con problemas empresariales, con lo cual, de la fase que estaba prevista, solamente llegamos a desarrollar un poco más de la cuarta. Hicimos el prototipo laboratorio, pero el sistema se quedó sin validación industrial. ¿A qué llegamos? ¿A qué, el tiempo que estuvo trabajando, qué conclusiones sacamos? Bueno, pues, el sistema llegó a comportarse como algo más de un simple semáforo. El sistema era capaz, ante una muestra de salida del efluente de una petard, discernir con muy bajo margen de error si cumplía o no cumplía los requisitos establecidos por la directiva europea en cuanto a salida de suspensión de BO-DQO, que para los que no estén al tanto de esta directiva, les añado que el límite de materia de suspensión son 75 milagros por litro, de BO5 25 y de DQO 125. Y como les digo, de esa gran variedad de muestras, en cuanto a color, en cuanto a concentraciones de la planta de Carrión, en la mayoría de los casos el sistema acertaba con una elevadísima fiabilidad si cumplía o no cumplía los parámetros de vertido exigidos por la directiva. Lamentablemente, como les decía, se cae FAICO del grupo que formábamos el núcleo duro del proyecto, con lo cual se para. Y entonces, pues pensamos, esto ya no va más. Nos quedamos aquí, lamentablemente, una idea que parecía buena va a morir sin llegar a su ejecución industrial. Pero aquí llega el destino y de forma totalmente causal aparece por la planta Pablo Pérez, hoy en día el CEO de Aquacorp, que nos manifiesta lo que está llevando a cabo. La empresa acaba de crear lo que está haciendo y vemos que encaja perfectamente en lo que estamos realizando hasta ahora. Con lo cual, a partir de ahí, empezamos a instalar en Carrión, ya en lugar de tomar muestras y llevarla a una fotografía, empezamos a instalar las cámaras de Aquacorp para ir obteniendo información que casábamos con el susto analítico. Y hasta ahí, hasta ahí está mi parte. Ya no sigo más. Simplemente la introducción y a partir de ahora le doy la palabra a Pablo, que por supuesto va a hablar del tema de imagen con mucha más capacidad técnica que lo hago yo. Muchas gracias y luego quedan las preguntas. Bueno, pues muchas gracias Juan José y damos paso a Pablo para que comience con su exposición. Pablo, buenas tardes y adelante. Te voy preparando tu ponencia. Aquí la tienes ya, Pablo. Buenas tardes, José Miguel. Muchas gracias Juan José. Muchas gracias José Miguel por tenerme aquí presentando a Aquacorp y a la tecnología que estamos desarrollando. Como bien me han introducido tanto Juan José como José Miguel, yo soy uno de los fundadores y el actual CEO de Aquacorp. Vamos a seguir el orden de presentación que venía en la inscripción, explicar quiénes somos, en qué consiste nuestra solución y veremos sobre todo referencias y casos de uso que muestran cómo funciona nuestra solución en un entorno real. Además, os transmitiré cuál es la metodología que estamos haciendo para la prueba de nuestra tecnología, para que podáis probar a través de un proyecto piloto la tecnología y luego daremos a vuestra disposición para resolver todas las dudas que se puedan suscitar. Como os decía, yo soy uno de los fundadores y el actual CEO de Aquacorp que se creó en el 2018 y el objetivo principal con el que se creó Aquacorp era desarrollar una tecnología que permitiese un control continuo más eficiente desde el punto de vista de costes, manteniendo la eficacia con los actuales sistemas de control o de medición de la calidad del agua. Nuestro objetivo principal en la actualidad y es lo que es en el estado en el que nos encontramos es que tenemos una herramienta, hemos desarrollado una herramienta en los últimos cinco años, una herramienta de alerta temprana que sirve como apoyo a la toma de decisiones. Es una herramienta cuyo principal objetivo es medir en continuo la calidad de agua, calidad medida a través de la estimación de parámetros, de distintos parámetros fisico-químicos de ese agua, una medición en continua que permita desencadenar alertas tempranas para ayudar al apoyo a la toma de decisiones tanto desde el punto de vista correctivo como desde el punto de vista preventivo. Este control tiene que ser un control continuo, casi en tiempo real, y que permita controlar los puntos a monitorizar de forma remota. Sobre todo lo que buscamos es la eficiencia en costes manteniendo la eficacia. Nuestra cadena de valor, hemos desarrollado un equipo, un equipo óptico que no deja de ser una cámara, que diseñamos y fabricamos nosotros, que instalamos en los puntos de control y operamos nosotros y que nos permite entregar ese servicio de datos y alertas a los usuarios finales. Entonces, el punto de partida es la estación. Estamos hablando de una estación óptica, de una cámara, algo más complejo que una cámara inteligente, que como veis tiene las dimensiones de una tablet de 7 pulgadas. No estamos hablando de ningún armatroste, sino de algo que minimiza el espacio donde se va a colocar. Desde el punto de vista de colocación, disponemos de soportes, tanto para dentro de las instalaciones, cualquiera de las instalaciones dentro del ciclo integral del agua, como para puntos a la intemperie. Estos puntos a la intemperie tienen una base energética que se apoya en la energía solar, que la dota de sostenibilidad dentro de las instalaciones. Hay conexión a la red eléctrica que facilita mucho la instalación. Desde el punto de vista de, en la actualidad, desde el punto de vista de parámetros que estamos estimando a través de imágenes, el color, la turbidez, los sólidos, el pH, la conductividad, el redox, el oxígeno disuelto, la demanda química de oxígeno. Ya estamos empezando a hacer pruebas con amonio, carbón orgánico total y nitratos y nitritos. Repito, nuestra tecnología es una tecnología de alerta temprana que permite generar alertas en función a la estimación de esos parámetros. Nuestra solución tiene que servir para tomar decisiones. Es una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y como tal hemos definido dos canales, hemos implementado dos canales para poder darle utilidad frente al usuario. Un canal que es una herramienta web, una herramienta, una página web en la cual el usuario se logra y ve los puntos a monitorizar y permite definir alertas e informes en cada uno de esos puntos en función de los parámetros físico-químicos que se estimen y que ahora os enseñaré varias pantallas. Y, por otro lado, también hemos implementado interfaz para comunicarnos de manera directa con los sistemas informáticos del usuario. Por ejemplo, a través de APIs XML o a través de FTP, hemos implementado canales para enviar de forma automática y en tiempo real los datos contra, por ejemplo, escadas de los usuarios finales. Desde un punto de vista superficial, desde utilizando el canal web, utilizando la herramienta web que le facilitamos al usuario a través de un usuario y una contraseña para poder controlar esos puntos y definir alertas y generar informes, este es el aspecto. No dejan de ser ubicados puntos de agua sobre los que se pretende tener un control continuo y que están ubicados en algún punto geográfico. Desde un punto de vista más interno, en cada uno de esos puntos, lo que se puede controlar es cada uno de los parámetros que se estimen, además de graficar cuál ha sido su comportamiento histórico y generar alertas, tanto individuales como colectivas, sobre esas estimaciones de parámetros y puntos, tanto absolutas como relativas. Como os digo, este es el aspecto interior de la herramienta que utilizamos, de la herramienta web que utiliza el usuario para poder visualizar las estimaciones que devuelve nuestra tecnología y generar esas alertas. Lo que en realidad hacemos es, nuestro equipo lo apuntamos al agua que se pretenda controlar, como este es el caso. Este es el caso de una EDAR mixta que tiene una carga urbana del 55 y una carga industrial del 45 y aquí estamos estimando la conductividad que en ese momento era de 4.052 microsiemens centímetro en ese área que está dentro del rectángulo rojo. Este es otro caso diferente en el que estamos estimando siete parámetros, turbidez, sólidos, conductividad, redos de cooxicione disuelto y pH. Esta estimación es en un cauce, en el medio natural, por poner dos casos distintos. Aquí la turbidez estaba en torno a 40, los sólidos a 35, la conductividad es de 166, la demanda química a oxígeno a 1357, el oxígeno disuelto a 11 y el pH a 6.83. También nuestra solución y nuestra tecnología incorpora en esa interfaz web mediante el cual le permitimos al usuario visualizar las estimaciones de nuestras cámaras inteligentes. También combina la utilización de datos satelitales, de imágenes satelitales que descargamos de la ESA, de la Agencia Espacial Europea. Y sobre esos datos satelitales estimamos también parámetros físico-químicos como la clorofila, la materia orgánica, los sólidos en suspensión o la claridad. Aquí, como veis, se están visualizando en un punto de la cuenca hidrográfica el Duero, los sólidos en suspensión con una evolución a 12 meses. Comparando los resultados de nuestra solución, de nuestra tecnología, en el aspecto temporal, vemos que cuando los mecanismos tradicionales como son las ondas multiparamétricas o los equipos de sensórica que contactan con el agua se empiezan a saturar y a obturar y necesitan una limpieza, una operación o una calibración, nuestra tecnología sigue operando sin ningún tipo de mantenimiento. Simplemente para ver qué es lo que sucede al utilizar la estimación de una turbidez, de un parámetro de turbidez, frente a una sonda tradicional. Desde el punto de vista de tipos de agua, tenemos pilotos operativos trabajando con tipos de agua, con matrices de agua que van desde el cauce, en el medio natural, como os decía, efluentes, el punto de contacto entre los procesos de depuración y el cauce, entradas y puntos intermedio y salidas de depuradoras, depuradoras tanto de tipo urbano, de tipo mixto, de tipo industrial, con bien convertido biodegradable, bien convertido vertical del industrial en concreto. En la actualidad, desde el punto de vista de referencias, como os decía, además de en el cauce, en el efluente, dentro de los procesos de depuración, de captación o de desalación y dentro de las depuradoras industriales, desde el punto de vista de usuarios, están utilizando nuestra tecnología reguladores, titulares públicos, gestores públicos y titulares industriales y estamos intentando tocar todos los distintos posibles tipos de matrices de agua o tipologías de agua. Acabamos de superar, en marzo del 2023, una validación tecnológica satisfactoria y exitosa. Hemos superado la fase de validación tecnológica por el máximo regulador español, la Dirección General del Agua, del Ministerio de Transición, en la Confederación Hidrográfica, en la cuenca hidrográfica del Duero, en ocho puntos de validación distintos, comparando nuestras estimaciones con los mecanismos tradicionales de estimación basados en sensórica con contacto, de distintas marcas y modelos y con un proceso de contramedidas del laboratorio. Bueno, como lo que estamos aquí, además de para presentarnos, es para ofrecer la posibilidad de probar nuestra tecnología, lo que estamos haciendo con el resto de pilotos que tenemos operativos es definir un proceso metodológico mediante el cual os ofrecemos la posibilidad de probar nuestra tecnología a través de un proyecto piloto, proyecto piloto que comienza con la selección de la instalación donde se quiera probar para poder ver los puntos de control y los parámetros que se pretenden estimar, la visita de, visitamos las instalaciones para garantizar que cumplimos, que cumplen con los requisitos y que podemos utilizar nuestra tecnología en esos puntos de control en esas instalaciones, hacemos un análisis de históricos, instalamos nuestras acciones, las calibramos, hacemos una prevalidación inicial nosotros y luego pasamos a una validación del usuario que finaliza con un análisis de resultados y con un periodo de aproximadamente tres meses de utilización de nuestra tecnología en un marco temporal de seis meses. Como os decía, en la actualidad acabamos de ser validados por el máximo regulador español, es la Confederación, es la Dirección General de Agua en la cuenca hidrográfica del Duero, tenemos pilotos en el ámbito local y desde el punto de vista internacional llevamos trabajando durante los últimos 14 meses para montar un piloto en el ámbito internacional en Chile, en la cuenca del Bio Bio con la Junta de Vigilancia y nos llevan transmitiendo su interés y ojalá que en los próximos meses podamos decir que hemos dado ese paso de internacionalización al otro lado del charco que sé que hay mucho interés. Desde el punto de vista de modelo de negocio, nosotros no vendemos ningún tipo de cacharro, o sea, no vendemos ningún equipo electrónico, nosotros lo que vendemos son datos y alertas sobre esos datos, estimaciones de parámetros físico-químicos en un agua visible y alertas sobre esas estimaciones, o sea, lo que quiere decir es que no es un gasto CAPEX, no es un gasto que va a la parte del capital, es un gasto que va a la parte del OPEX como servicio y que se divide en dos partes, una parte que tiene que ver con un coste inicial de instalación y calibración y luego un importe mensual en función del tipo de parámetros, de la ubicación de ese punto de control y de los niveles de servicio que se definan. Por mi parte, a vuestra disposición para todas las dudas que se puedan generar, muchas gracias, buenos días en Iberoamérica y buenas tardes en España. Muchas gracias, José Miguel y muchas gracias, Juan José, y a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, Pablo, muy interesante vuestra tecnología. La verdad que ha sido más rápido de lo que teníamos previsto, con lo cual vamos a tener más tiempo en la ronda de preguntas y además ya nos están dejando bastantes consultas. Yo quería, mientras que continúan las preguntas y antes de comenzar, Pablo, que nos hablaras un poco de cómo es el proceso completo desde que una EDAR o una instalación contacta con vosotros hasta que termináis de montar el sistema. ¿Cómo sería ese proceso? Una vez, una vez, bueno, como decía antes, ahora mismo tenemos pilotos que abarcan todo el ciclo integral del agua desde las fases de captación en balsas o en embalses o las fases de captación de desaladoras tanto en la balsa como en el mar y tanto en la planta de desalación como en la planta de potabilización tenemos pilotos. No estamos tan centrados en distribución ni en redesaneamiento todavía y digo todavía porque los equipos no están pensados de momento en el 2023 para ir en entorno cerrado o sea, para ir dentro de un tubo de una tubería o de un pozo y entramos en el proceso de depuración directamente en la entrada en el influente en cualquier punto intermedio sea biológico sea tratamiento de desarenado desengrasado devastado de cantación o en el efluente o en la salida y después en el efluente el proceso empieza que una vez se ha seleccionado la instalación y se tienen claros cuáles son los puntos de control hacemos una visita a la instalación para ver que los puntos de control cumplen con el requisito de visibilidad porque es absolutamente imprescindible ahora mismo que exista que sea un punto de agua visible visible y además de ser visible evitar todo lo que tiene que ver con espumas o colchones de lentejas tiene que ser un agua visible porque nosotros la estimación la hacemos sobre una lámina de agua visible y todo lo que esté tapado no podemos hacer estimación la estimación no sería precisa una vez hemos visitado la instalación y vemos que cumple con esos requisitos de visibilidad del agua lo siguiente que hacemos es analizar los históricos de variabilidad de los parámetros que se pretende estimar en esos puntos y con esos dos requisitos de la viabilidad y de la viabilidad visible y de la variabilidad del parámetro lo siguiente que hacemos es instalar nuestro equipo óptico y calibrarlo este proceso de instalación y calibración la instalación es un par de días y la calibración ahora mismo está entre dos y cuatro semanas dependiendo de la matriz de agua del tipo de parámetros a estimar estamos calibrando el equipo en un periodo eso que va entre las dos y las cuatro semanas después de estas dos y cuatro semanas lo que hacemos es un proceso inicial de prevalidación por nuestra parte o sea simulamos cómo validaría el usuario nuestra tecnología y este proceso suele durar dos, tres semanas a lo sumo a partir de ahí pasamos a otro proceso de validación ya por parte del usuario donde le dejamos el sistema operando y le vamos dando de forma continua y en tiempo real las estimaciones para los parámetros físico-químicos de esos puntos de control que él ha definido y durante otro periodo de tres cuatro semanas el usuario nos valida pasado este periodo inicial que viene a ser cercano a los tres meses a las doce semanas dejamos otra vez dejamos el sistema a disposición del usuario trabajando en real durante un periodo aproximado de tres meses este es el proceso para montar un proyecto piloto ahora mismo perfecto Pablo pues queda claro vamos a pasar a la ronda de preguntas porque la verdad es que tenemos ya bastantes de acuerdo así que voy con la primera que nos hace Omar Garrido que nos dice que si estáis usando algún tipo de cámara especial para medir estos parámetros o son cámaras de CCTV normales como decía en la presentación el equipo el equipo hardware óptico que utilizamos para para realizar las estimaciones es un equipo hardware de diseño propio lo hemos diseñado nosotros no es una no es una cámara no es una webcam que se pueda comprar en un centro comercial o una cámara de circuito cerrado que se pueda comprar en un proveedor de servicios de seguridad el equipo hardware es nuestro y lo instalamos nosotros es un equipo hardware especial que tiene capacidades computacionales similares a las de a las de los coches de conducción autónoma captura en diferentes longitudes de onda y diferentes parámetros ópticos además de la imagen típica de la imagen RGB típica de cualquier webcam o de cualquier cámara de circuito cerrado o sea es un equipo nuestro de diseño propio que fabricamos y montamos nosotros y es el punto de partida es una cámara inteligente perfecto gracias Pablo voy con otra pregunta que nos hace Juan José López que nos dice si es posible integrar en un escada esta tecnología en el escada habitual de planta si tenemos tenemos varios pilotos en los que estamos integrando en los sistemas informáticos del cliente entre los cuales del usuario entre los cuales suele ser habitual el escada lo integramos a través de una API de una interfaz que comunica nuestra nuestros servidores de la nube con el servidor de con el servidor del usuario con este escada a través de un puerto securizado HTTPS con conexiones en tiempo semirreal si que lo integramos ya tenemos varios pilotos en los que estamos integrando es verdad que el mundo escada es un mundo muy diverso porque hay como bien sabéis diferentes versiones de escada que algunas facilitan más o menos esas conexiones securizadas con certificado seguro HTTPS pero la base es una API HTTPS para comunicarnos y enviar los datos en tiempo real a la escada la respuesta es perfecto y continuamos Pablo con Francisco Vila que nos dice si se realiza una calibración previa para cada tipo de agua a medir y si es in situ o en laboratorio la calibración es in situ después de después de hacer el reconocimiento o la caracterización individual después de que vamos a visitar las instalaciones que es lo que llamamos caracterización y en esa visita además tomamos datos hiperespectrales datos espectroscópicos del punto hacemos una calibración in situ lo que quiere decir es que durante un periodo que va entre las 3 y las 6 semanas más cercano a las 3 que a las 6 estamos calibrando en esa ubicación exacta para esos parámetros fisico-químicos exactos y en esa fase de calibración utilizamos tanto datos y muestras de laboratorio como datos ópticos que capturamos durante la fase de calibración perfecto la respuesta la respuesta es sí y combina el in situ con un pequeño trabajo de laboratorio laboratorio óptico y laboratorio analítico convencional aclarado queda entonces con Jordi Ruiz una pregunta ¿qué histórico de datos necesitáis para la calibración del modelo? en la actualidad el análisis histórico no es tanto para la calibración como para analizar la variabilidad de los parámetros a estimar en ese punto para conocer cuál es el comportamiento de los parámetros fisico-químicos que se pretenden estimar en ese punto no la parte histórica no tiene que ver tanto con calibración sino con conocer a qué a qué entorno nos enfrentamos desde el punto de vista de variabilidad de los parámetros a estimar Pablo una pregunta muy interesante de Luz Cristina que nos dice que según he entendido dice ella al ser validado por el MITECO podríamos utilizar los resultados de estos controles para la confederación hidrográfica del Guadiana nosotros tenemos que realizar controles diarios durante la época de campaña de tomates y presentarlos semanalmente a la confederación como bien sabes las confederaciones son organismos independientes dependientes del ministerio pero independientes desde el punto de vista de figura jurídica entiendo que es una es una decisión sería una decisión de la confederación hidrográfica del Guadiana estoy seguro de que sí porque lo que pretende la dirección general de agua es prescribir y recomendar nuestra tecnología dado que es una tecnología como os decía de creo que sea si te habías quedado sin señal creo que tienes poca señal Pablo pero bueno no te preocupes así podemos continuar o sea sí que sí que se podría utilizar en el Guadiana como herramienta para poder hacer esa medición en continuo y repito en tiempo real y remoto durante la campaña del tomate perfecto mira Guillermo Alonso nos pregunta que muy interesante la tecnología pero no he visto entre las soluciones el control de nivel de agua caudal o su aplicación en vertederos como tanques de tormenta ¿tenéis experiencia en ello? Sí o sea nosotros nuestra estación permite estimar de forma de forma precisa basándose en imágenes el nivel de agua en ese tormentas que acabas de decir y también estamos empezando a implementar los primeros modelos de carga que derivados del punto a monitorizar y del nivel de agua de ese punto determinen de forma o determinan de forma precisa el caudal o sea sí es verdad que tanto caudal como nivel son datos más de cantidad que de calidad y nuestro foco inicial ha estado puesto en los parámetros fisico-químicos que miden la calidad pero sí la respuesta es podemos estimar y podemos estamos obteniendo datos tanto de nivel como de caudal con las curvas de gasto perfecto continuamos con miguel damiano de argentina nos dice cómo influye el color en la caracterización de la matriz de la calidad del agua los ensayos que hicimos sobre el río de la plata en buenos aires años atrás no tuvieron resultados positivos cómo influye el color en la estimación de la calidad de la vida que miguel lo que nos quiere decir que ellos habrán hecho pruebas con alguna tecnología similar etcétera y el tema del color les habrá perjudicado porque dice que los ensayos que hicieron no tuvieron resultados en vuestro sistema influye el color nosotros desde el punto de vista óptico y esto también puede tener cierto nivel de confidencialidad pero da lo mismo para responder a la pregunta que nos hacen nuestro sistema nuestra tecnología obtiene más de 100 descriptores que no sólo tienen que ver con el color y no sólo tienen que ver con el color en un espacio óptico sino que obtiene más de 100 descriptores en distintas bandas que van desde los 400 hasta los 1000 nanómetros entonces el color que es una de las partes uno de los componentes ópticos influye dependiendo de la matriz de agua y de las sustancias que contenga esa matriz de agua y de la carga de esas sustancias que son las que van a hacer los parámetros físico-químicos de ese agua en función de eso hay una parte que puede tener más dependencia o menos del color si conociese esa matriz de agua del río de la plata en la cual hicisteis las pruebas pues probablemente le dé la razón y diga que el color tiene menos prevalencia o menos importancia en la estimación de nuestra tecnología pero tendría que realizar esa fase inicial de caracterización en la cual capturamos una serie de datos ópticos hiperespectrales y nos permiten determinar cuánto influye o cuánto condiciona el color para la estimación de los parámetros físico-químicos que se pretende estimar dicho lo cual repito de los descriptores de color pueden representar un 25 o un 30% frente al resto de descriptores ópticos que como digo son de distintas bandas y en distintos espacios perfecto Pablo voy con Francisco Escribano de la EPSAR que nos pregunta sobre el color también que ya ha quedado claro y nos dice si se comunica resultado analítico o solo la existencia de una incidencia o alarma o la tecnología esto depende en los distintos pilotos que tenemos en marcha depende de las necesidades del usuario hay usuarios que necesitan una estimación continua segundal o minutal de parámetros como la demanda química oxígeno y entonces lo que les devolvemos es esa estimación continua minutal de la demanda química de oxígeno por poner un ejemplo y hay otros usuarios que lo único que quieren son recibir alertas horarias de lo que está pasando en un efluente o en un medio natural y alertas que tienen que ver con la turbidez o con los sólidos dependiendo de la necesidad del usuario adaptamos nuestra tecnología y como os enseñaba antes en la herramienta web que ofrecemos al usuario para hacer ese control continuo es totalmente adaptable a las necesidades tanto desde el punto de vista de parámetros como desde el punto de vista de frecuencias como desde el punto de vista de alertas o simplemente de seguimiento continuo de un parámetro Estupendo Pablo Estivali nos hacía una pregunta también interesante si veis viable utilizar esta tecnología para controlar la calidad del agua en redes de distribución de agua potable Sí tanto en la distribución como sobre todo en el saneamiento en las redes de saneamiento en la distribución a lo mejor no tengo claro bueno si es para identificar redes de distribución en mal estado o que están teniendo algún tipo de vía sí sin lugar a dudas pero en las redes de saneamiento en los nodos en los distintos nodos de comunicación de las redes son los alivios son los tormentas si la estamos utilizando y espero que antes de que acabe el 2023 tengamos el primer piloto en una red de saneamiento de una área metropolitana de en torno a 2 millones de habitantes ya en nodos y tanques de alivio y tormentas Perfecto El motivo por el que no tenemos todavía ninguno Sí El motivo por el que no tenemos todavía ningún piloto es porque como bien sabéis sobre todo en las redes de saneamiento el tema de los sulfídricos de los ácidos sulfídricos y el tema de la condensación obligan a que el equipo tenga unos niveles unos determinados niveles de IP ¿vale? en hermetismo estanqueidad y el material de la estación sea un material anticorrosivo que evite esos problemas con los sulfídricos y las condensaciones y estamos trabajando ya en ello ya estamos con los laboratorios Estupendo Pablo una pregunta de Albert que era el TOC que no sé si la vas a poder contestar o no por temas de confidencialidad quería saber cómo se determinan los parámetros fisico-químicos a partir de una imagen entiendo que se ha entrenado un modelo pero las imágenes del agua pueden cambiar mucho en función de la iluminación no solamente de posibles vertidos ¿cómo se asegura que las estimaciones son correctas? ¿hay algún tipo de sensor espectrocópico en la cámara? Solo puedo decir que sí respondo a la última que posiblemente era un tema que no estás autorizado a comentarlo ¿no? Simplemente nuestra tecnología se apoya en tres pilares en tres disciplinas distintas ¿vale? Por un lado el hardware que es un hardware eminentemente óptico y ese hardware además de utilizar distintas cámaras utiliza también distintos sensores espectroscópicos ¿vale? Esa es la primera de las disciplinas y el primero de los pilares en los que se apoya nuestra tecnología el segundo de los pilares es el pilar de inteligencia artificial que como a nadie se nos escapa seguramente ahora mismo la inteligencia artificial en nuestra tecnología es la que está permitiendo esos entrenamientos y esa simulación del cerebro humano y en tercer lugar la tercera disciplina que utilizamos es la óptica y la espectroscopía ¿vale? Y dentro de la espectroscopía lo que hemos diseñado es un modelo que patrona el comportamiento del agua en función de sustancias luces tipos de luces ubicaciones y demás la combinación la combinación de estas tres disciplinas hace que nuestra estimación sea precisa más allá de esos cambios lumínicos que se producen en la bóveda celeste o que se producen fruto de las nubes o de la inclinación del ángulo solar perfecto perfecto Juan Carlos Cuevas nos preguntaba que qué algoritmo de análisis de imágenes utilizáis si se puede comentar no utilizamos librerías para la parte de procesamiento de imágenes de OpenCV que también seguro que a cualquier experto en la materia no se le escapa las personalizamos y las adaptamos nosotros mismos y dentro de la parte de algoritmo utilizamos algoritmos de deep learning también de librerías algunas abiertas otras desarrolladas a medida por nosotros pero no puedo darte el detalle exacto de lo que me preguntas sintiéndolo mucho porque es un tema de confidencialidad en este caso De acuerdo Pablo voy con una pregunta de Luz Cristina que también es muy interesante ¿podría desarrollarse el método para la detección de nitrógeno fósforo y cloruros totales? Cloruros no lo tengo tan claro nitrógeno y fósforo seguro porque estamos estamos iniciando dos pilotos uno para para la parte de fosfatos y nitratos asociados a los campos de agricultura y a esos puntos de vertido difuso o de escorrentía de regadío y tenemos un par de pilotos en este en este campo y si si los resultados que estamos viendo son alentadores en el caso en el caso de cloruro tengo la intuición sin ser un científico experto tengo la intuición de que sí porque tiene cierta relación con la clorofila y estamos detectando la clorofila no solo a través de satelitares sino a través de las imágenes capturadas por nuestro equipo entonces tengo la esperanza de que sí pero la esperanza basada en este argumento científico y todavía no hemos hecho ningún piloto como si en fosfatos o nitratos perfecto pablo daniel nos preguntaba que margen de error tiene el método con respecto a los tradicionales de medición pues esta es una muy buena pregunta pero no exenta de polémica en cualquier matriz en cualquier matriz en cualquier matriz de agua dependiendo de la marca y del modelo de tradicionales dependiendo del laboratorio que tome la muestra el milisegundo en el que la toma el volumen de agua en el que la toma como la almacena como la transporta y como la analiza todos los intralaboratorios y los intrafabricantes de sensórica admiten desviaciones de hasta el 25 y el 30% en nuestro caso en el proceso de validación que es el proceso más robusto que sufrimos durante los meses que iban desde octubre hasta marzo del 23 estuvimos tomando como contramedidas distintas o sea estuvimos evaluando las estimaciones de nuestra tecnología contramedidas de laboratorios certificados tres laboratorios distintos tomaban la medida en el mismo momento y distintas marcas y modelos de equipos de sensórica convencional y se cumplía que entre todos que entre todos los tres laboratorios los distintos equipos marcas y modelos y nuestra tecnología las desviaciones no superaron en ningún caso el 25% es verdad que es una respuesta un poco ambigua pero es una muy buena pregunta y no exenta de polémica porque si en vez de estar yo aquí estuviesen dos laboratorios certificados la responderían de una manera muy similar perfecto gracias Pablo Fernando Reina nos pregunta que indica que si le puedes dejar el mail por favor en el chat para poder contactar contigo en breve que está muy interesado no obstante en tu ponencia quiero recordar que venía verdad tu contacto si no es así no obstante por favor Pablo escribe en el chat tu contacto tu mail continúo bueno Eva Álvarez nos indica que como recogéis esos datos Pablo en las zonas donde la cobertura del móvil es mala o falla o no hay cobertura nosotros ahora mismo nuestro equipo nuestro equipo que como decía es de diseño propio lleva implementado un módulo de comunicaciones similar al de cualquier smartphone no hemos inventado nada es un módulo de comunicaciones de mercado similar al de cualquier smartphone que admite modems que van desde puntos casi sin absoluta cobertura utilizando tecnologías GPRS o Narro o Ubán y sacamos los datos de esos puntos con una frecuencia como decía antes minutal hasta puntos hiperconectados con tecnologías 5G o sea nuestra electrónica admite cualquier tipo de de módulo de comunicaciones y que repito que va desde sitios con apenas cobertura y utilizamos el módulo de comunicaciones sin con Narro bueno el 5700 que transmiten Narro que es una tecnología muy similar al GPRS pero de última de última la más puntera y por otro lado en sitios hiperconectados ya estamos implementando ya estamos ensamblando el módulo 5G que garantiza hiperconectividad en esta fase en esta fase de validación del del proyecto de la dirección general de agua uno de los puntos era un punto en el que sus sistemas necesitaban de una super antena satelital y nosotros estábamos sacando datos con una antena similar a la que visteis en la foto de una tablet de 7 de 7 pulgadas perfecto Pablo continúo con otra de Manuel González que nos dice que si habéis hecho pruebas en aguas de mar o en aguas de transición hemos hecho pruebas en aguas de mar en aguas de mar en la parte de captación para una desaladora y ahí nos hemos nos hemos quedado no hemos si transición te refieres a la transición entre dentro del mar y el proceso de desalación sí porque estamos en la entrada de la desaladora pero si es más allá no perfecto contestada queda también Juan Antonio López nos dice que es muy interesante vuestra tecnología y pregunta que qué tipo de sensores utilizáis sensores de RGV multiespectral entiendo que el core de vuestro know-how es el entrenamiento del sistema ¿verdad? dice Juan Antonio Juan Antonio como decía antes nuestra tecnología se basa en tres disciplinas por un lado una disciplina hardware que diseñamos fabricamos ensamblamos y montamos nuestra propia electrónica nuestra propia electrónica esta electrónica está compuesta como decía antes de distintas cámaras que capturan imágenes en distintas frecuencias del espectro electromagnético también hay sensores espectrales y espectroscópicos ¿vale? esa es la parte hardware en segundo lugar utilizamos la parte software sobre todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial y con esos procesos de inteligencia artificial que ayudan a emular el comportamiento del cerebro humano a través de redes neuronales y la tercera de las disciplinas es la óptica en particular la espectroscopía modelamos el comportamiento del agua en función de las sustancias que contiene ese agua del lugar donde se encuentra ese agua y de los parámetros físico-químicos a estimar perfecto Pablo Miguel Damiano nos pregunta que si habéis usado la banda infrarroja para la medición desde los 400 hasta los 1000 utilizamos todas las bandas bueno muchas bandas voy a decir todas porque todas sería una cámara hiperspectral y no somos una cámara hiperspectral somos una cámara multiespectral inteligente Antonio García Pablo nos pregunta si funciona el análisis sobre aguas turbulentas de momento de momento como decía también durante la presentación preferimos aguas en las que no haya que no sea un proceso de bombeo por ejemplo donde sale el agua super explosiva o procesos donde hay gran concentración de espumas o gran concentración de algas o gran concentración de lentejas o de cualquier obstáculo que permita ver el agua o sea lo que nos gusta donde más precisión tenemos es en agua donde lo que se vea es el agua y las sustancias que contiene ese agua sin una presión o un bombeo o una espuma o una lenteja o un plástico o un alga Estupendo y Onrizar nos pregunta si la calibración se basa en técnicas de inteligencia artificial Pablo La calibración combina las tres tecnologías que combinamos o sea por un lado hay una calibración del hardware en el cual calibramos los distintos sensores ópticos y cámaras de nuestro sistema y las adaptamos a ese punto a esa distancia del agua a el contexto de ese agua hacemos una calibración hardware hacemos una calibración de inteligencia artificial en la cual obviamente tenemos que entrenar a nuestros algoritmos y a nuestros modelos neuronales y en último o no tiene por qué ser último hacemos una calibración espectroscópica hacemos como decía antes capturas de multitud de datos ópticos e imágenes hiperespectrales y además hacemos análisis convencional análisis físico-químico de esas aguas que estamos calibrando ópticamente Estupendo Pablo sigo con Francisco Escribano que nos pregunta que cuántas muestras analizadas en laboratorio serían necesarias para calibrar el equipo y si el número de análisis es más o menos fijo o varía en función del parámetro que queramos calibrar Pablo Son absolutamente dependientes del tipo de agua de la matriz de agua del lugar donde se encuentre ese agua ese punto de control de la variabilidad con la que se muevan los parámetros en ese punto de control ese punto a controlar y de la frecuencia con el que sucedan los patrones o los eventos para poder calibrar nuestra tecnología es necesario capturar en ese agua los momentos de pico de valle y de transición y ver cuál es el patrón si es un patrón estacional como el de cualquier medio natural río o si es un patrón industrial dependiendo del ciclo productivo de esa industria o si es un patrón urbano o un patrón humano en lo que a los comportamientos del agua del vertido o de las aguas usadas domésticas depende del punto de control del parámetro y del patrón perfecto ya voy también con otra pregunta para dejar la contestada de francisco que nos preguntaba si funciona el equipo de noche es una buena pregunta cómo funciona de noche muy buena pregunta si funciona perfectamente de noche 7 por 24 y funciona utilizando iluminantes iluminantes que pueden ser visibles o de luz blanca iluminantes que pueden ser ultravioletas o que pueden ser infrarrojos o del color que sea necesario en función del tipo de agua y de la calibración que hagamos en ese punto si funciona en noche 7 por 24 ahora mismo estamos con frecuencias minutales de en torno a los 5 minutos pero ya tenemos algún prototipo que está capturando y estimando en segundal perfecto Alberto Alcolea nos pregunta Pablo que qué influencia puede tener la luz exterior que incida sobre el agua a medir para la fiabilidad de los resultados total total la influencia es total por eso hacemos la calibración individualizada por punto si no calibrásemos individualizadamente por punto podría correr el riesgo que el contexto óptico y lumínico del punto de control y del agua a controlar hicieran que las estimaciones fuesen imprecisas y eso es lo que lo que evitamos durante el proceso de calibración perfecto ya llegamos a la pregunta del millón Pablo costos qué costos tiene el equipo y aprovecho para ampliar la pregunta que nos hace esa pregunta nos la hace Daniel Morales y Fernando Esteve nos dice que si el cliente no queda satisfecho porque no hay correspondencia de datos equipo analítica qué pasa se deshace la adquisición entonces yo creo que es el momento de que nos hables del modelo de negocio como lo tenéis planteado es muy importante es muy importante esto que acabas de decir y muy importante la pregunta y voy a intentar explicarme con la mayor claridad y si no lo hago por favor me la vuelves a preguntar cuantas veces sea necesaria nosotros no vendemos equipos nuestro modelo de negocio no se basa en vender equipos no vendemos el equipo óptico ni vamos a venderlo probablemente nunca nosotros lo que vendemos son datos entonces nuestro coste es un coste basado única y exclusivamente en los datos pero este coste se divide en dos partes una parte inicial de instalación del equipo en el punto y de calibración del equipo que no tiene que ver con que el equipo sea propiedad del usuario el equipo sigue siendo propiedad nuestra porque lo que vendemos son datos y un primer coste de calibración e instalación que lo único que intenta es cubrir esa fase de calibración de garantizar que el cliente está interesado porque si no estaríamos todo el día instalando por la cantidad de peticiones que tenemos ahora y un segundo coste un segundo coste que lo que hace es dividir de manera mensual trimestral semestral anual dependiendo de las necesidades del cliente el coste de los datos en caso de que después de firmado un contrato instalado un equipo cubierto instalado y calibrado cubierto ese coste inicial que es un coste mínimo porque lo único que pretende es garantizar que el cliente que el usuario está interesado una vez pasada la fase de calibración prevalidación y validación que es un tiempo aproximadamente de tres meses si el usuario no está interesado en continuar recogemos el equipo y nos vamos sin ningún tipo de coste adicional ni de nada habiendo cumplido con los requisitos del contrato que como digo tiene una parte de coste inicial de instalación y calibración y luego una parte de coste continuo mensual trimestral semestral como define el usuario pero no cobramos nada por adelantado del segundo coste no suscribimos contratos garantizados durante 10 años que obliguen al cliente a si no está satisfecho continuar con nosotros puedes adelantarnos alguna horquilla Pablo de ese coste mensual trimestral o semestral en algún tipo de planta para hacernos una idea simplemente a modo de estudio de mercado las últimas veces que hemos pedido propuestas las últimas veces que hemos pedido propuestas simplemente para intentar analizar cuáles son los costes del mercado de poder probar un equipo de sensórica tradicional durante un periodo de dos o tres meses vale los costes y las propuestas que hemos recibido están un 65 o un 70 por encima de nosotros nuestro coste de instalación depende del sitio y depende de si es a la intemperie o es una instalación cerrada de dónde está esa instalación no es lo mismo en picos de Europa o en los Andes que en el área metropolitana de La Paz o de Madrid vale entonces en ese sentido depende mucho de la ubicación de los puntos creo que habría que estudiar entonces cada caso ¿verdad Pablo? sí pero vamos que desde el punto de vista de mercado algo que nos mueve es que queremos ser como mínimo como mínimo como mínimo un 50% por debajo de los costes actuales en este tipo de servicios y de datos perfecto continuamos ya nos van quedando pocas preguntas nos pregunta Yalin que en qué principio se basa en la tecnología para obtener los datos de parámetros que normalmente se obtienen por sondas se basa en la tecnología óptica en el comportamiento óptico del agua el agua el agua igual que el agua igual que cualquier otro medio si se le añaden sustancias sean estas sustancias sólidas líquidas o gaseosas desde un punto de vista desde un punto de vista molecular cambia su estructura molecular cualquier sustancia sólida líquida o gaseosa que se añade al agua cambia su estructura molecular este cambio molecular es visible porque cambia la estructura y la matriz óptica del agua hay algunos cambios que por sustancias de poca cantidad o por la tipología de sustancias hacen que ese cambio desde el punto de vista óptico sea visto microscópicamente hay otras que permiten verlo macroscópicamente y hay otras que permiten verlo telescópicamente el Hubble ha detectado rastros de gases en planetas que están a mil millones de kilómetros de la tierra o sea todo el principio en el que se basa nuestra tecnología es que toda sustancia sólida líquida o gaseosa que se añade al agua cambia su estructura molecular y por ende su estructura óptica en función de la sustancia y de la carga de esa sustancia ese cambio puede ser visualizado microscópicamente macroscópicamente o telescópicamente en eso se basa nuestra tecnología perfecto pues aclarado queda también Camila nos pregunta con qué frecuencia requiere calibrarse los equipos y si el sistema necesita datos continuos de sensores para comparar los valores de los parámetros o podría combinarse con datos de analíticas de laboratorio obviamente nuestro equipo como decía antes requiere de un periodo de calibración que va entre las 3 y las 6 semanas aproximadamente dependiendo del tipo de agua la variabilidad de los parámetros Pablo ¿en el tiempo no haría falta calibrarlo? No salvo que cambien las sustancias que son añadidas a ese agua quiero decir si de repente tenemos una depuradora industrial en la cual estamos metiendo cebada para el proceso industrial y 6 meses después en vez de utilizar cebada utilizamos maíz es necesario calibrar porque las sustancias que contienen ese agua han cambiado pero esto es evidente a partir de que las sustancias y la carga de esas sustancias se mantienen en el tiempo como suelen ser los casos de las depuradoras de los procesos de depuración domésticos urbanos o de los procesos de depuración industriales típicos no es habitual cambiar las sustancias del proceso tanto el doméstico urbano como del industrial si cambiasen las sustancias y la carga de esas sustancias sería necesario calibrar y la segunda parte de la pregunta nosotros vemos innecesario el continuar utilizando ningún tipo de equipo en paralelo nunca vamos a sustituir a las muestras de laboratorio y es sano y es adecuado realizar contramedias de laboratorio con nuestra tecnología y con cualquiera Perfecto Pablo voy con otra de Antonio Ramón Sánchez que nos pregunta que cuántos parámetros puede analizar simultáneamente con un solo instrumento o cámara y si distingue entre diferentes formas nitrogenadas Ahora mismo hemos llegado a poder estimar en paralelo siete parámetros que son color turbidez sólidos conductividad pH oxígeno disuelto demanda química de oxígeno y amonio esos son los parámetros que hemos sido capaces de estimar en paralelo los nitrogenados como decía antes estamos empezando a dar el paso en esos nitritos nitratos y fosfatos pero todavía no hemos pasado ningún proceso de validación nos faltan unos meses para poder empezar a obtener resultados de esos puntos como decía antes puntos de de alivio asociados a a a a las correntías de determinadas áreas agrícolas con mucha carga nitrogenada perfecto Pablo Alessandre Pardo nos pregunta que quién sería el propietario de los datos que se generan siempre el usuario siempre el usuario la confidencialidad la confidencialidad y la propiedad de los datos es absolutamente exclusiva del usuario nosotros no queremos nada más que y lo estamos haciendo en el resto de pilotos que tenemos abiertos garantizar al 100% la confidencialidad la exclusividad y la propiedad de los datos no hacemos ningún tipo de publicación ni nos dedicamos a ello nosotros lo único que queremos es apoyar a la toma de decisiones al usuario y los datos son del usuario y son total y absolutamente confidenciales y nadie y mucho menos nosotros hace ningún tipo de publicación y por eso suscribimos un contrato de confidencialidad súper estricto y desde el punto de vista de exclusividad es datos únicas y exclusivamente del usuario perfecto Manuel López nos dice que entonces en cuanto a mantenimiento de equipos el usuario no debe de preocuparse en absoluto por el mantenimiento ¿verdad? entiendo dice Manuel exactamente más allá de que en las instalaciones dentro de las instalaciones de depuración de potabilización o de desalación el servicio eléctrico el sistema eléctrico la corriente que alimenta el equipo forma parte de las instalaciones y debe garantizar su continuidad si la corriente se cae el equipo tiene una batería suplementaria pero acabará cayéndose entonces hay que intentar garantizar al máximo esa estabilidad en lo que al sistema eléctrico si es a la intemperie como veíamos antes tiene unos paneles solares que son responsabilidad nuestra perfecto Juan Antonio ya para ir terminando Pablo nos pregunta que cuáles son los límites de detección del sistema para algunos parámetros analíticos como la DQO o los sólidos de suspensión ¿existen esos límites máximos? ¿de detección? Dependiendo del parámetro y del tipo de agua voy a poner un ejemplo que tampoco va mucho más allá en un proceso de depuración industrial estamos realizando estimaciones en la demanda química de oxígeno que van entre los 15.000 en el agua bruta recién salida de los tanques a 35.50 que es como tiene que salir el efluente en ese punto entonces estamos monitorizando cuatro puntos una bruta 15.000 un pretratamiento a 5.000 la salida de un digestor a en torno a 800.000 y la salida del efluente después de la decantación secundaria a 50 por poner un ejemplo si nos vamos a pH estamos en pH ácidos y en pH básicos y lo más habitual es el neutro en turbideces podemos movernos en la parte baja en torno a lo que decía antes los 10 los 50 y podemos llegar hasta 300 aproximadamente hemos medido y depende del tipo de agua de la matriz de las sustancias no son lo mismo unas sustancias que otras por eso la fase de caracterización y calibración son vitales esas dos esas dos partes iniciales de nuestro de nuestro proceso perfecto Pablo Manuel López nos dice que si la obtención de datos nos permite integrarlos en un sistema automático para activar alarmas actuar sobre equipos etcétera sin lugar a dudas y o sea nosotros desde el punto de vista de servicio del dato utilizamos dos canales principalmente un canal que es el canal web a través de usuario y contraseña y otro que es el que estamos probando en varios pilotos que lo que hace es a través de una interfaz o de una API XML HTTPS securizada enviamos los datos en tiempo real y con la frecuencia que hayamos definido directamente contra los sistemas automáticos del usuario sean sistemas tipo SCADA o sean sistemas desarrollados a medida porque hay distintos usuarios que han desarrollado sus sistemas de control continuo interno de las plantas a medida y lo único que necesitamos es un puerto y estoy utilizando tecnología técnica lo único que necesitamos es un puerto en el cual conectar nuestro sistema de la nube y enviar los datos con la frecuencia que definamos a través de un canal seguro y securizado a través de un certificado seguro HTTPS perfecto Pablo bueno pues con esta terminamos ya nos la hace Andrés Juan Morales dice que la explicación es muy completa y apunta a una tecnología muy potente él nos pregunta en relación a otras características del medio en plantas depuradoras como contaminantes biológicos o concentraciones de medicamentos preocupantemente antibióticos podrías añadir alguna otra información es decir el equipo estará preparado para contaminantes emergentes antibióticos etcétera en un futuro estoy seguro de que sí estoy seguro de que sí pero desde el punto de vista de nuestra estrategia de satisfacción de las expectativas del usuario estamos empezando a alertar por los parámetros fisicoquímicos más básicos porque tanto los emergentes como los microplásticos todavía la concentración no es la adecuada pero no es tan alta como para poder sustituir a un análisis de laboratorio o a cualquiera de los métodos de laboratorio que permiten estimar con precisión esos emergentes o esos microplásticos pero por un tema como decía antes de cantidad de carga de microplásticos o emergentes que requieren de esa parte microscópica todavía no la macroscópica que es en la que nosotros estamos o la telescópica que es la que utilizamos con las imágenes satelitales o sea en un futuro lo conseguiremos pero de momento estamos centrados en los primeros parámetros más básicos perfecto Pablo pues yo creo que contestando a todas estas preguntas ha quedado claro cómo funciona la tecnología los detalles etcétera no obstante creo que has puesto antes en el foro tu contacto ¿verdad? se lo facilitaremos de nuevo a todos los asistentes por si quieren consultarte alguna cosa ya más detalladamente no sé si queréis agregar alguna cosa más antes de irnos Juan José ha sido muy fácil para mí pelonero de una persona que sabe tanto de la materia es maravilloso nada quedo a la disposición de la gente pero las que la falta tienen mi correo cualquier problema me lo consulta gracias supongo que estarás igual que yo de expectante con esta tecnología ¿verdad? y como prácticamente todos los los asistentes y además lo han demostrado con la cantidad de preguntas que nos han dejado esta tarde yo agradecerte Juan José la presentación y la colaboración que estás teniendo con nosotros desde el punto de vista de asesoramiento que ya lo he dicho en privado y ahora lo digo en público muchas gracias Juan José José Miguel muchas gracias por este foro y repito nos gustaría que todos los interesados pudieseis validar nuestra tecnología cuanto antes me pongo a disposición de todos para resolver dudas para hacer visitas a instalaciones sin ningún tipo de compromiso y lo que queremos es que utilicéis nuestra tecnología además sin contratos futuros ni quedarse con cacharros que luego no se podrán utilizar o sea simplemente que la utilicéis y que y que veáis si resuelve las necesidades que tiene que tengáis perfecto pues muchas gracias Juan José muchas gracias Pablo muchas gracias a toda la gente que se ha inscrito hoy que han sido más de bueno casi 650 personas los que no lo han visto en directo lo verán esta tarde o en las próximas horas en diferido gracias a todos como os decía espero que tengáis una buena tarde y nos vemos pronto hasta siempre muchas gracias un abrazo y nos vemos en las próximas horas Gracias.